El cadáver de una mujer, aún sin identificar, fue abandonado dentro de una maleta en la vía pública sobre la avenida Mutualismo y calle Coahuila en la colonia Zona Norte, en Tijuana. El cuerpo fue hallado a las 8 de la mañana horas. De la mañana de este jueves, tras una denuncia previa, confirmaron autoridades. La ola de violencia continúa en Tijuana, pues, el miércoles se registraron otros tres homicidios en las colonias anexa Buenavista, Obrera, Tercera Sección e Hipódromo 2, ninguna de las víctimas localizadas fueron identificadas por las autoridades por lo que se espera que sus familiares acudan a las instalaciones de SEMEFA para realizar el reconocimiento correspondiente.